En la historia de la lucha libre hemos tenido mentes creativas, mentes brillantes que han sido causantes de momentos inolvidables que nunca se borrarán de la mente de los fanáticos de la lucha libre. Entre esas mentes creativas brillantes también hay luchadores que poseen ese don y entre ellos se encuentra Raven, antes conocido como Johnny Polo en WWF. Raven fue una de las mentes creativas más grandes de la lucha libre profesional en la década de los 90. Aunque Paul Heyman dirigía el programa y compañía de ECW, a menudo eran las locas ideas de Raven las que formaban la base de las mejores historias de ECW en los 90. Raven era el tipo de las chicas más atractivas y violentas por la que a los fanáticos también les encantaba odiar al tipo. Raven tuvo éxito moderado en WCW. Cuando digo moderado fue por diferencias creativas. Su mente posiblemente era un poco complicada a cuestión de brindar ideas, pero si eran ejecutadas de la mejor manera y él estaba a cargo, aseguró que podía haber un chance de que su carrera en WCW hubiese sido diferente. Raven en WCW tenía un grupo sumamente popular, además del W y todos los grupos o facciones que existían en aquel entonces, Raven tenía el Raven's Flog. Un grupo sumamente influyente en las mentes de los fanáticos y de esos fanáticos que también se convirtieron en luchadores años después. Su vestimenta, su manera de hacer las promos, su manera de trabajar en el ring era bastante original y iba de acorde con la cultura en aquel entonces de la música o de la vía social a finales de los 90. Luego de su corrida en WCW, Raven regresa a WWF, ahora conocida como WWE. En una situación similar, Raven era usado no de la mejor manera. Después de varios años de su regreso en el 2000 en la WWF, incluyendo alrededor de 26 reinados por el Hardcore Champion o otros títulos, Raven volvió a aburrirse creativamente. Estaba siendo usado horrible y ni siquiera en las marcas principales de dicha empresa. Estaba en el Seed Show, como muchos le conocen, Sunday Night Heat, alrededor del 2002. En lugar de Raven renunciar y darse por vencido con la WWF, esta vez se le ocurrió una historia brillante que tomaría alrededor de un año o seis meses y ocuparía mucho de su tiempo y de su carrera. El plan de Raven era usar los siete pecados capitales, así se iba a llamar el grupo o facción, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Esto sería para causar daño psicológico a sus oponentes. Sobre la base real de que los luchadores se lastigan físicamente todas las semanas y siempre se levantan de todos modos, está el daño psicológico que para muchos dura para siempre. Esta historia, si Raven comenzó a llevarla a cabo a su manera después que obviamente tira la idea a los creativos. Aunque muchos no estaban muy convencidos en seguir la historia de Raven, le dieron el break, pero en Sunday Night Heat. Lo interesante de esto es que Raven intentó que esto funcionara específicamente en Sunday Night Heat. Pero lo interesante de esta historia es que habían varios timelines que iban a cambiar si esto sucedía de la mejor manera. El primero es el personaje del superhéroe Hurricane Helms. Raven tenía una visión a la cual Hurricane Helms, siendo un superhéroe, se iba a convertir en un villano. O sea, en un superhéroe villano en un heel. Esto podía cambiar drásticamente la historia o el personaje y carrera de Hurricane Helms en aquel momento 2002 durante Ruthless Aggression y el draft. Raven decidió hacer Sunday Night Heat su playground. Raven comenzó a cortar promos. Raven comenzó en cuestión de comentarista en Sunday Night Heat. Y todo lo que salía por la boca de Raven era bastante interesante en cuestión de esta historia en Sunday Night Heat. Llegó el caso que fanáticos empezaron a llevar letreros sobre los siete pecados sobre Raven con sus famosas frases de Raven, Nevermore. Durante todo este proceso, la historia para muchos funcionaba, para otros no entendían. Posiblemente esta historia era bastante compleja o bastante inteligente para las mentes prehistóricas o old timers que estaban en la empresa en aquel entonces. Vince McMahon era una persona que respetaba mucho a Raven o a Johnny Polo porque sabía la mente creativa que el hombre tenía. Él escuchó a Raven sobre su idea. No le negó la idea. Sí dijo que tenía que hablar con los escritores, Pat Patterson y otros más. Stephanie McMahon no captaba la idea porque no sabía que iba a venir después de seis meses o un año. Obviamente si no le das el break no vas a saber que va a venir después. Es difícil escribir una historia en el transcurso de seis meses o un año y saber que viene después. Hay que darle el proceso. Todo cambia en el camino. Y aquí que entramos en el What If. Antes de hablar del What If de Raven, hay que hablar del What If de una historia peculiar que iba a pasar en este segmento de seis meses a un año. Y no estoy hablando de Hurricane Helms. Estoy hablando de Matt Hardy y Leta. Raven quería empezar un feudo con Matt Hardy. En la cual Leta engañaría a Matt Hardy. Eso era familiar, ¿verdad? Y se uniría a este grupo de Raven, The Seven Sins, Los Siete Pecados. Recuerdan que le hablé de Stephanie y no sabía que iba a pasar después de seis a un año. Era por esta parte de la historia. En lo de Matt y Leta. Este What If está increíble. Aguanten. Todos sabemos que la historia en el 2002 a 2003, Matt Hardy es separado de Jeff Hardy en el draft. Matt Hardy es una mente bastante brillante y creativa en aquel entonces. Y se reinventa. Se reinventó muchas veces. Creo lo que era el Matt Hardy Version One. Con Shano Moore ya todo el mundo sabe la historia. Un personaje que lo ayudó muchísimo en el año del 2002 y en el año del 2003. Si la historia de Los Siete Pecados con Raven y el novelita hubiese pasado en aquel entonces. Este timeline. Esa parte de la carrera de Matt Hardy del Version One no hubiese existido. Y ahora puedo entender lo que decía Stephanie McMahon. Después qué con Matt. Después qué con Lita. Lo curioso de esto es que esta historia de Lita en sí fue una realidad en el 2005 y 2006 con Edge. Y fue real. Ella sí engañó a Matt. Ella sí se fue con Edge. Matt tuvo un feudo súper real, súper increíble con Edge. En ese entonces y esto cartapultó ambas carreras. Más una que la otra. Y todo el mundo sabe cuál fue la de Edge. Es increíble saber que si esta historia hubiese comenzado aquí en el 2002 durante Ruthless Aggression. La carrera de Matt no hubiese sido recordada como ahora. Incluso la de Lita. Son cosas pasaron por una razón. Y hay cosas que no se dieron. Y hay veces que decir que bueno que no se dio. Aunque siempre está ese What If. Para eso estamos aquí. Ahora el What If más grande de todos es la carrera de Raven. Personas como yo que comenzaron a ver lucha libre en los 90. Raven fue bastante influyente en uno. En la vestimenta, en su manera, en los videojuegos, en todo, la música. Era un personaje que gustaba muchísimo. Muchas personas quisieron emular cuando empezaron en la lucha libre. A vestirse igual que Raven. A luchar igual que Raven. La DDT de Raven era incomparable. Había muchas cosas que hacían a Raven especial. Y fue una pena para muchos de los fanáticos de Raven como yo. No poder ver a Raven en su potencial en WWE. Imagínense si esto de los siete pecados hubiese sido posible. No en Raw, sino en SmackDown. ¿Por qué mencionas SmackDown en este What If? Paul Heyman estaba a cargo de lo creativo con otras personas en SmackDown. Y todo el mundo vio la carrera de Brock. Todo el mundo vio la carrera de Edge. Todo el mundo vio la carrera de Eddie Guerrero. Chris Benoit. Kurt Angle. Rey Mysterio. Mismo Matt Hardy version 1. Muchas cosas sucedieron gracias a la visión de Paul Heyman. Imagínense a Raven trabajando con Paul Heyman en SmackDown. Con este grupo. El cual se podía prestar para tomar luchadores que no estaban haciendo absolutamente nada. Arsnow. Vizera. Dalvinas. Taz. Lita. Todo este tipo de nombres que él quería hacer un grupo de los siete pecados. Y hacerlo relevante. ¿Raven tenía el potencial de ser un main eventer? Es una posibilidad. ¿Raven tenía el potencial de ser un breakwire? ¿En cuestión de promo? ¿En cuestión de facción? ¿En cuestión de presencia? Sí. Sí, Raven tenía ese potencial. Eso me huele la cabeza solamente pensar las posibilidades que hubiese pasado con la carrera de Raven. Raven estando bajo el mandato o bajo las ideas creativas de Paul Heyman y Raven en SmackDown para ese año del 2002. ¿Qué feudo hubiese podido tener Raven? ¿Qué feudo hubiese podido tener Raven? Incluso con esa facción de los siete pecados. Raven hubiese podido retirar a Taker para que volviera como el Undertaker o el American Badass. Hubiese podido hacerlo porque estaba el grupo, porque estaba el daño psicológico de lo que él quería hacer. A ese personaje de Raven no le importaban en lo absoluto. La derrota era el daño psicológico que le iba a hacer a cada luchador. Imagínense solamente las posibilidades. Para ese tiempo teníamos un Nathan Jones. Para ese tiempo también teníamos un Shane O'Hairs, que era el abogado del diablo. Personas incluidas en ese grupo. Esto hubiese sido increíble. Pero no. Raven antes del Rumble del 2003 se va del WWE. Y no mencioné otra carrera que se hubiese podido beneficiar y no afectar. Si Matt Hardy hubiese entrado en esta historia, posiblemente hubiésemos tenido a Jeff Hardy mucho rato más. Y no hubiese caído en vicio. Si hubiese estado motivado. Mismo Jeff hubiese estado con Raven en ese grupo. Son muchas las posibilidades. Raven se va del WWE. Dos semanas después llega a TNA. Y todo el mundo sabe la historia de TNA de Raven. Por lo menos Raven pudo terminar su carrera. En sus términos. No es la mejor plataforma. Pero en sus términos. Déjenme saber qué opinan de este What If. Déjenme saber de las posibilidades que hubiese pasado con este grupo. Que hubiese sido el Ministry 2.0. Los siete pecados de Raven. Luchadores que no hacían nada. Hubiesen sido relevantes con este grupo. Y se hubiesen escrito nuevas. Se hubiesen escrito historias de oro. Increíble. Comentenme qué opinan de este What If. Qué opinan de Raven. Qué opinan de todos los timelines que se podían afectar. En esta historia. Mi nombre es Albert Hernández. Gracias por apoyar 100% Wrestling Podcast. Comenta, dale chill. Suscríbete. Y gracias por estar conmigo. Me cuidan. Bye. Chau. 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 Gracias.